Bueno, estamos en estos días viendo la vida de David y el pasaje que estamos viendo hoy, la derrota de Goliat es un pasaje favorito en las escrituras. El otro día vi un anuncio, la historia de David y Goliat es muy conocida aún en la cultura, aún los que no aman la Biblia conocen la historia y vi este gráfico de un David y Goliat moderno y en realidad el Goliat que está ahí es el periódico de los New York Times y el David que está ahí es un pequeño website de noticias que se consideran como el pequeño victorioso. Nada más me hizo gracia ver una, como esto está metido en la cultura nuestra y ahí se ve el David con una resortera pegándole al Goliat que está ahí. Hoy vamos a ver que no fue una resortera que usó David para matar a Goliat. Pero en general las películas del pequeño que vence al grande son muy comunes, ¿verdad? El underdog, el perdedor esperado que vence al grande es una temática en las películas y en los libros muy grande. Y a través de esta serie Yo Soy David la llamamos, estamos tratando de explorar, encontrar nuestra relación con Dios a la luz de la relación de David con Dios y qué componentes de la fe de David podría tener yo. Y la idea es que todos crezcamos ahí y podamos modelar nuestra vida a través de este hombre que impactó la historia. La vez pasada habíamos visto que David llegaba al campo de batalla y precisamente en el momento donde Goliat salió y escuchó el reto de Goliat y el reto era un reto de campeones y esa es una metodología que usaban en esos tiempos en vez de dos ejércitos rematarse entre ellos, escogían dos de sus mejores campeones a enfrentarse y el acuerdo era el perdedor de los campeones, su ejército servía o se rendía automáticamente a los demás. Y yo me imagino casi a nivel de chiste después de que David escuchó a Goliat y el reto le empezó a preguntar y a preguntar y la noticia le llega a Saúl y como un chiste es, Saúl tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que ya tenemos un campeón para enfrentarse a Goliat y las malas noticias es un pobre pastor jovencito que no sabe hacer la guerra. Y más o menos así le llegó a Saúl la noticia y Saúl empieza a entrevistar a David y le dice, ¿cómo crees que vas a enfrentarte a esto? Y David empieza explicando, dice, yo pastoreo las ovejas de mi papá y él tiene su experiencia con un león y con un oso. Y él dice, yo sé que cuando un león llega y agarra uno de los corderitos, yo lo persigo y le golpeo hasta que suelte la presa y si todavía está peleando conmigo, lo golpeo más hasta que muera. Me hizo gracia porque yo no había notado que era que lo golpea, se metía con el león, él, no era con la onda que uno piensa, ¿verdad? No, era, él se metía directamente. Parte de la preocupación de Saúl era que Goliat, dice, no se preocupó de la altura, del tamaño de Goliat, sino que era experimentado. Dice, él ha sido guerrero toda la vida y usted ha sido pastor toda la vida. Y entonces, la frase famosa en 1 Samuel 17 es esta, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Entonces, bonito ver a David, muchas veces es fácil decirle a la gente, alguien tiene que enfrentarse a la situación. Y eso lo hacemos nosotros, alguien tiene que resolver esto. Pero David dijo, yo me encargo, yo me enfrento con el ejército del Señor, o el, el, con el Señor de mi lado. Y, un detalle que necesitamos también hablar es acerca de la onda, porque ahorita vamos a hacer un pasaje por oralidad, como hemos hecho últimamente, pero él, David usa una onda, yo quería ponerles una foto, de una descripción de cómo es la onda que usaban los, que usaban. Ahí tiene una bola de tenis de épocas actuales, para darnos la idea del tamaño de la piedra. Hablan de una, de un puño pequeño, de, de, aquí tengo unas piedras para que se lo, se lo imaginen. Pásenselo por ahí, por favor. Me devuelven las cuatro, por favor. Para imaginarse la piedra, imagínense esa piedra, yo estuve leyendo, la persona que lanzaba esto, lo lanzaba a unos 150 kilómetros por hora. Y podía lanzarlo como 200 metros. Entonces, era una bala enorme, claro, no era de bola de tenis, a uno una bola de tenis a 150 kilómetros por hora, puede noquear a alguien, yo me imagino, pero una piedra podría, de veras que, hacerle daño. Entonces, es importante tener eso en mente, eran hechas de, de, cuero, o tal vez de pelo, o diferentes, de piel, diferentes cosas, y básicamente, con un, una, hoyo, para un dedo, y sostenían, y le daban vuelta, y soltaban, y como la, la onda estaba sostenida con un dedo, entonces, solo la piedra salía, y mantenían la onda en la mano. Entonces, ese era el, el instrumento que usaron, que usó David, para, para, derrotar a Goliatra. Entonces, como hemos hecho en estas semanas, voy a relatar, de memoria, esta, este pasaje, es del versículo 39 al 51, póngale atención, no necesitan verlo en sus Biblias, necesariamente, si quieren, pueden hacerlo, pero, póngale atención, porque ahorita tienes que relatarlo, al vecino, y, y eso, nos ayuda a nosotros, a meditar, en la escritura, ok. Lo que sucede, antitos de esto, es, bueno, cuando ya Saúl dice, está bien, vamos a mandar a David, Saúl, entonces, le presta su armadura, a David, para que se la ponga, y el relato que voy a dar, es, cuando David, se está probando, la espada, ya tiene puesta la armadura, ok. Entonces, David, se ciñó, la espada de Saúl, alrededor de la armadura de Saúl, y trató de caminar, y no pudo, porque no estaba acostumbrado, y entonces, David, le dijo a Saúl, no puedo con todos estos chunches, dice, necesito, yo no estoy entrenado, para esto, y entonces, se los quitó, se los entregó a Saúl, y recogió su bastón, de pastor, y se fue, al arroyo, a escoger, cinco piedras lisas, las cuales, se echó, dentro, de su, salveque, de pastor, y se fue, de una vez, a encontrarse, con, el filisteo, en el campo, de batalla, Goliat, cuando vio, acercarse a David, él, empezó a ir, hacia David, su escudero, delante de él, y cuando se fija, que era un muchacho, era un moreno, era, bien parecido, se, y, se enfureció, y dijo, acaso, soy un perro, que vienes contra mí, con palos, le dijo, despectivamente, y, empezó a maldecirlo, en nombre de sus dioses, y dijo, añadió, y dijo, hoy mismo, agarraré tu carne, y se la daré, de alimento, a las aves, de rapiña, y a las fieras, del campo, David, respondió, y él dijo, tú vienes contra mí, con espada, lanza, y jabalina, pero yo vengo contra ti, en el nombre del Señor, todopoderoso, el Señor, de los ejércitos de Israel, a quien tú, has desafiado, y hoy mismo, el Señor, te entregará, en mis manos, y te mataré, y te cortaré la cabeza, y hoy mismo, yo, agarraremos, a todos los cuerpos, de los filisteos, y yo alimentaré, a las aves de rapiña, y a las fieras, del campo, con los cuerpos, de ustedes, y hoy mismo, se sabrá, que hay un Dios, en Israel, y que Dios, salva, sin necesidad, de espada, ni de lanza, y todo mundo, sabrá, que Israel, tiene un Dios, y la batalla, es del Señor, y él, los entregará, a ustedes, en nuestras manos, Goliat, empezó, a avanzar, hacia David, y David, corrió, hacia Goliat, y tomando, una piedra, de su bolsa, la lanzó, con la onda, y le pegó, a Goliat, entre los ojos, y Goliat, con la piedra, incrustada, entre la cabeza, cayó, cabeza, para abajo, al suelo, así fue, como David, le venció, a Goliat, con una piedra, y con una onda, y como David, no tenía espada, fue, corrió, hacia Goliat, le sacó la espada, la desenvainó, lo remató, y le cortó la cabeza, y cuando el ejército, filisteo, vio que su campeón, estaba muerto, huyeron corriendo, y ahí, cierra el velato de hoy, pusieron atención, lo que sí te vas a hacer, es ponerse de pie, y vas a relatárselo, al vecino, los dos, a ser pareja, van a, cada uno, relatarle la historia, completa, a como ustedes, se acuerdan, que yo lo acabo de relatar, bien, vamos a hacer, como hicimos la vez pasada, voy a, volver a relatar, la historia, y ustedes, me ayudan, con los detalles, que, a rellenar los blancos, ok, entonces, David se ciñó, la espada, de Saúl, sobre la, y trató de, pero no pudo, porque no, estaba acostumbrado, y le dijo a Saúl, yo no puedo, con todos estos, chunches, porque no estoy, entrenado para ello, y se los quitó, y se los devolvió, y David entonces, agarró su, bastón, y fue al arroyo, a escoger, cinco piedras lisas, y las echó, en su saquito, y después se fue, a, enfrentarse, a Goliat, al campo de batalla, cuando Goliat, vio, que se acercaba a David, él se acercó, con su, escudero, delante de él, y cuando se fijó, que era un muchacho, y que era, moreno, y guapo, entonces, dijo, ah, despectivamente, dijo, acaso viene, viene con, soy un perro, que usted viene contra mí, con, y comenzó, a maldecir, a David, en nombre de Jesús, y dijo, hoy mismo, agarraré tu carne, y le daré de comer, a las, y a las, tierras del campo, y David, respondió, y dijo, tú vienes contra mí, con, espada, lanza, y jabalina, pero yo vengo, contra ti, en el nombre del, Señor, todopoderoso, el Dios, de los ejércitos, de Israel, a quien tú, has desafiado, hoy mismo, el Señor, te entregará, en mis manos, y hoy mismo, te, mataré, y te, cortaré la cabeza, y, hoy mismo, daré, de comer, a todos los cuerpos, de todos los filisteos, a las, aves de rapiña, y a las fieras del campo, y, hoy mismo, sabrán, que, Israel, tiene Dios, y que, el Dios de Israel, puede salvar, sin necesidad, de, espada, ni lanza, y, y, la batalla, es del Señor, gracias, y, entonces, Goliat, tomó, se acercó, hacia David, y David, corrió, hacia Goliat, y, tomando una de las piedras, piedras de su bolsa, la lanzó, con la onda, y le pegó, entre los ojos, y, con la piedra, incrustada, en el cráneo, Goliat, cayó, cabeza, para abajo, y, así fue, como David, venció a Goliat, con una, una sola piedra, y una, sola onda, y, como no tenía espada, David, corrió, hacia Goliat, y le desenvainó, la espada, y lo, remató, y le, cortó la cabeza, y, cuando el ejército filisteo, vio, que su campeón, había muerto, salieron corriendo, muy bien, excelente, excelente, ok, ahí, hay bastante interesante, en esta historia, tratemos de extraer, un poquito, las enseñanzas, lo que podemos aprender, en ella, al principio, de la historia, David, intentó caminar, con, la, la, la armadura, de Saúl, y no pudo, que podemos aprender, de David, de que él, intentó caminar, con eso, él no era un guerrero, todavía, él se iba a convertir, en un muy buen guerrero, pero todavía, no estaba acostumbrado, que más, los instrumentos de batalla, de una persona, no necesariamente, son para otra, y eso, lo echamos al saco, ah si, yo vencí tal cosa, con estas herramientas, y tal vez, no te pueden, no van a servir, para ti, ok, Harold, yo lo veo, un poco, un poco distinto, la armadura, era la armadura, de Saúl, realmente, si, Saúl, era el que tenía, era el que, era el que, no era el que, a ver, yo lo veo, desde la perspectiva, de que, a veces, uno va a la batalla, con armas humanas, las armas humanas, que le dieron a David, las armas de Saúl, no le sirvieron, David, fue con otras armas, que armas llevó David, el poder de Dios, principalmente, lo que él conocía, lo que él vivía, lo que él manejaba bien, ok, entonces, cuando ya se lo probó, y no pudo, él le dijo, no puedo andar, con todo esto, y se lo devolvió, a Saúl, que podemos aprender, de David, cuando él, al devolvérselo, a Saúl, voy a la costurera, que me la ajusten, y vámonos, a veces, lo que aparentemente, te puede proteger, te estorba, la desgracia para ti, a veces, lo que aparentemente, te puede proteger, sería una desgracia, él podría, posiblemente, no hubiera ganado la victoria, usando esa armadura, ok, él se autoconocía, y sabía lo que podía, y lo que no podía, muy bueno, ajá, Barbara, la armadura de ese, entonces, era muy pesado, recuerde, que la armadura de Goliat, estaba con, kilos, kilos, era una armadura pesada, a Saúl era grande, y era bien pesada, su armadura, no tanto como la de Goliat, pero tiene que haber pesado, ok, y él no hubiera podido, tener la flexibilidad, y entonces, él agarra el bastón, y va a escoger, cinco piedras, lisas, que podemos aprender, de David, al él, a hacer esto, él sabía, en lo que era bueno, que más, era un arma, era un arma que podía contra osos, y contra leones, ok, como el de viejito, el de, sí, también tenía, tenía su, su valor, y aún para la batalla, ok, ¿qué más? ¿por qué escogió cinco piedras, si con una la iba a matar? la Biblia no explica, verdad, hay, hay diferentes predicadores, que dicen, bueno es que, o sea, Goliat tenía cuatro hermanos, y no sé, la Biblia no dice eso, David, Goliat tenía cuatro hermanos, pero no creo que él estaba tratando, de darle a todos, verdad, y hay diferentes predicadores, que lo usan para cinco partes, de tu ser, y está bien, para memorizarse un sermón, está bonito, pero escogió, escogió, las piedras, para que volaran recto, y no, verdad, hicieran lo que tenían que hacer, ¿qué más? Una cosa de tirar piedras, y otra es, la actividad que tiene que tener, para correr, posiblemente, morrer, que llevaba, y manecino, un pato de gente, anda con el portal cruzado, para correr, si tú no llevas peso, esa cosa te molesta, ok, puede ser que, para, para, contrapezar, sacarla, que era cómoda, y la falta, ok, ocupaba peso, posiblemente, para poder correr, y que poder, él, él sabía, cómo, prepararse, y fue a prepararse, a su estilo, verdad, después, cuando ya va, dice que Goliat, avanzaba, hacia él, con su escudero, delante, ¿qué podemos aprender, de Goliat, al hacer esto? Tal vez tenía mala vista, ¿verdad? Ok, puede ser, a pesar de ser tan grandote, tenía miedo, tenía su, su muchacho ahí, ajá, él estaba usando, forma típica, de un guerrero, de un buen guerrero, que tenía, su escudero, era como, el guerrero profesional, si, y de hecho, Saúl, luego hizo a David, su escudero, por un ratito, hasta que le traeron, muchos celos, y ya lo, pero eso viene después, pero si, verdad, era la manera, en que los reyes, tenían un escudero, que los ayudaba, ok, y Goliat, con desprecio, le dice a David, acaso soy un, perro, que vienes contra mí, con palos, que podemos aprender, de Goliat, cuando él, le dice esto, a, era orgulloso, que más, no era el tipo, de guerrero, que era digno, con él, ajá, ahí trató de intimidar, otra vez, trató de intimidar, como, él era, él era, él era todo un guerrero, tenía también sus estrategias, su forma de luchar, y una forma de luchar, de intimidar, sí, la semana pasada, vimos que él había intimidado, a la gente, por 40 días, y ahora estaba, haciendo lo mismo, ok, algo más, después, maldijo a David, en nombre de sus dioses, que podemos aprender, de Goliat, al él hacer eso, no sabía al dios, que se enfrentaba, muy buena enseñanza, correcto, ¿qué más? Era, era devoto, era religioso, y él, creía en sus dioses, y sus dioses, le daban poder, o algo así, ok, pero él también sabía, que era una guerra, no solo de hombres, sino también de, de dioses, ok, eh, y, David contesta, la maldición, de Goliat, y le dice, yo vengo a ti, en nombre, en nombre del Señor, todopoderoso, tú vienes con, espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti, en el nombre del Señor, todopoderoso, ¿qué podemos aprender, de David, al él, responder de esta manera? Era sabio, ok, sabía el poder, de su dios, lo conocía, ¿qué más? ¿cómo? Él estaba dependiendo, de Dios, su arma principal, era el Señor, todopoderoso, ok, ¿qué más? a mí, lo que me llama la atención, es la serenidad, porque están en una situación, horrible, ¿verdad? pero se lo tiene sereno, sabe lo que viene, sabe que lo escucha, no se, no se, no se, no se, no se, no se altera, hay miles de personas, viendo, ¿verdad? los dos ejércitos enteros, un gorrilón ahí, con su, con su escudero, y él, responde, la, el insulto, bien, bonito, ajá, ¿qué más? la seguridad, porque él tiene, ¿verdad? o sea, cuando él vea a ese gigante, cualquiera pensaría, probablemente, soy el último momento, me llegué, y hasta que llegué, pero, pero, ese pensamiento, ni siquiera pasó por la mente, ¿no pasó por la mente el pensamiento, de qué, cómo era ese gigante? Es una realidad, es muy seguro, porque además, los hermanos, de que había, ni siquiera, eso es lo que yo, no sé, o sea, es un concierto, de que yo, no sé ni para nada, es un paso, él fue, superando todo, llegó hasta, hasta, ok, David fue, adoptó la perspectiva de Dios, y qué bonito, en, en 1 Samuel 16, cuando llegas, Samuel a, a ungir a David, está esa frase, tú, el Señor mira el corazón, no mira como ven los hombres, y David ahora está mirando, con la perspectiva de Dios, y no con la perspectiva, de los hombres, la perspectiva de hombres, era un gigantón, muy experimentado, pero desde, punto de vista de Dios, era pan comido, ¿verdad? Barbara, tenía 100% fe en Dios, y por eso no le dio temor, ok, luego, eh, David le responde, la maldición, y dice, hoy mismo, Dios me, te entregará, en mis manos, y, yo te, mataré, y te cortaré la cabeza, ¿qué podemos aprender, desde David, al él, decir esto? Mate y corte cabeza, ¿ok? Mate y corte cabeza, ¿ok? Hágalo, finalícelo, ¿verdad? Ok, muy bonito, Goliath dice, yo te mataré con mis fuerzas, y David empieza, el Señor te entregará, en mis manos, y después va a ser fácil, matarte, y cortarte la cabeza, pero si Dios está, en el, plan de batalla, de David, ok, ¿qué más? Pues, posiblemente, David tenía, alguna unción profética, de saber, cómo iba a ser, porque es interesante, inclusive, en el plan, de la guerra de campeones, era, muere un campeón, y el otro, se rinde, pero David dice, hoy mismo, los cuerpos de ustedes, yo los voy a poner, para que los buitres, y los jacales, se los coman, ¿verdad? Él ya sabía, que ellos iban a huir, no se iban a entregar, la voz profética, posiblemente, estaba ahí, muy interesante, y también, es interesante, que él respondió, con lo mismo, las fieras, las aves del cielo, las fieras del campo, lo que dijo Goliat, David lo, respondió, pero a la N, porque eran todos, ¿verdad? No solo, Goliat. David le regresó, el juicio, a él, sí, a veces, ¿verdad? Se le devuelve, al enemigo, las cosas, hay un versículo, que David escribió, en un salmo, la maldición, vean este salmo, que escribió David, dice, tendieron una red, en mi camino, y mi ánimo, quedó, por los suelos, en mi senda, cavaron una fosa, ellos mismos, cayeron en la fosa, y a veces, Dios, hace eso, y las cosas, se le devuelve, a la gente, ¿ok? Después, David dice, y proclama, y dice, Dios salva, sin necesidad, de espada, ni de lanza, la batalla, es del Señor, ¿qué podemos aprender, de David, al él proclamar eso? Él conoce a Dios, y ya aplicaba a nosotros, ¿cuándo podemos decir, la batalla, es del Señor? y a veces, tratamos de luchar, en nuestras propias fuerzas, y se nos olvida decir, ¿sabe qué? La batalla es de Dios, hay cosas que ya se nos, se nos salen de control, y tenemos que, le entregue todo, Dios está esperando, que le entregue todo, y que él, lo haga, la batalla, David, ya empieza la batalla, Goliat toma un paso, hacia David, David mete la mano, en la bolsa, saca una piedra, y se la lanza, y le golpea, a Goliat, entre los ojos, ¿qué podemos aprender, de David, a él, batallar, de esa manera? Tenía experiencia, lo había hecho muchas veces, ¿ok? Muy buena puntería, él corrió, hacia Goliat, no se esperó, a esconderse, yo soy más rápido, usted es un lento, no, él corrió, hacia Goliat, muy interesante, él conocía, muy bien, esta técnica, estudiando, yo me encontré, este versículo, en jueces, esto es muchos años, antes, tal vez cientos, de años antes, en toda aquella tropa, había 700, hombres elegidos, zurdos, capaces, todos ellos, de lanzar una piedra, con la onda, contra un cabello, sin errar el tiro, imagínense, esta es la tribu, de Benjamín, 700 hombres, todos zurdos, que podían, pegar, y no fallar, un pelo, y esto, les dio, victoria, en la guerra, cuando yo leí, esto a mí, me impactó, de que no era, una resortera, de pastorcito, esto era, un arma, de guerra, y David, sabía usarla, y había, había practicado mucho, porque él, atinaba, como estos, 700 hombres, con la confianza, que iba, ¿verdad? y uno, se imagina, él escogiendo las piedras, porque había lanzado, miles de estas, y sabía, cuáles eran, las que, las que le servían mejor, ajá, si todavía, sus espadas, y sus cosas, no eran, tan avanzadas, como los filisteos, ok, muy, muy importante, ajá, de hecho, se nos describe, el casco de Goliat, al principio del capítulo, y él tenía casco, pero David, supo, meterlo ahí, el punto débil, correr, y tirar, al mismo tiempo, si, no era así, ajá, David posiblemente, corrió las cinco piedras, porque podía fallar, unas veces, quien sabe, pero, pero, Dios, apoyó, la, y él hizo, que ese tiro, llegara, en su blanco, alguien más, ajá, Barbara, la experiencia, de David, digamos, de saber, dónde encontrar, esas piedras, en el río, porque, uno sabe, que en el río, las piedras, dando vueltas, puertas, y la misma naturaleza, y el agua, van, porque, los puntos, de verdad, también, en otros lados, y, si no hay agua, digamos, no, que se, ok, David, sabía encontrar, las piedras lisas, que él ocupaba, para poder hacer, este tiro, Andrea, aquí, sí, él, él tenía su experiencia, tenía, y de hecho, cuando vimos, a, David, siendo descrito, por el cortesano, hace unas semanas, él decía, este es un hombre, valiente, y experimentado, en la guerra, y yo creo, que está hablando, de la onda, porque era su arma, la arma, de los hebreos, muy específica, y él era experimentado, en eso, y el cortesano, lo supo, era una herramienta letal, y de hecho, en el relato, que les dije, dice, así venció David a Goliat, con una piedra, y una onda, no habla, de la espada, eso fue para rematarlo, y dejarlo bien obvio, pero, ya, ya estaba muerto Goliat, ya estaba muerto Goliat, ajá, eh, esa arma todavía se usa, se usa todavía, todavía se usa, ok, luego, David dice que, le cortó, la cabeza, al gigante, esta es una, más o menos, hay unas peores, esa es un poco, apto para todo, por eso, esta generación, de allá abajo, verdad, que podemos aprender, de David, al él cortarle la cabeza, a Goliat, hasta el final, ya más, más muertos, ya no puede estar, ok, hágalo bien hecho, ajá, era demostrarle el ejército, quién era el dios, a quién servía, y de hecho, en el capítulo, al final del capítulo, él, va donde Saúl, con la cabeza de Goliat, y después, lleva la cabeza de Goliat, a Jerusalén, o sea, era su premio, verdad, para gustitos, pero, pero era su premio, y, ahí era obvio, que él había logrado eso, y, dice que lo lleva a Jerusalén, y Jerusalén, ni siquiera era de David, él iba a conquistarlo, dentro de un montón de años, entonces, posiblemente, lo tenía como, decoración, en su sala, y, cuando ya conquistó Jerusalén, se llevó, su, su Goliat, la cabeza de Goliat, está ahí a Jerusalén, no sabemos, ajá, él fue violento, él fue violento, uno se imagina, un hombre medio afeminado, ahí con la, el arpa, y no sé qué, y, y no, era, era violento, y te lo digo, porque me acuerdo, entonces, cuando Jesús dijo, todos los violentos, arrebatarán, ok, todos los violentos, arrebatan el reino, para estar en él, ustedes tienen que ver, fuerzas, tienen que, que entender, que van a, sufrir ataques, fuerzas del enemigo, y tienen que mantenerse, antes, sí, David no, no tuvo misericordia, con el enemigo, y, varias veces, en la historia, de la conquista, de la tierra prometida, fallaron, y, perdonaron la vida, no sé qué gente, él no, tuvo misericordia, en este caso, verdad, y, por último, cuando los filisteos, vieron que, David había cortado, la cabeza de Goliat, salieron, corriendo, qué podemos aprender, de los filisteos, al ellos hacer eso, se dieron cuenta, cuál era el dios, de Israel, qué más, los dioses de ellos, no sirvieron, qué más, es un dios, que no podían ver, el dios, no toma forma de imagen, y cosas, y era, pero, lo sintieron ese día, ok, se cumplió, ellos escucharon, que David se defendió, y dijo lo que iba a cortar la cabeza, y cuando lo hizo, ay mamita, aquí sí, y qué, qué más podemos aprender, de los filisteos, al ellos, salir huyendo, tenían toda su esperanza, puesta en un hombre, y rompieron el acuerdo, había un acuerdo, de que ellos se entregaban sus lanzas, y se rendían, pero rompieron el acuerdo, qué nos dice a nosotros, sobre nuestros enemigos, no podemos confiar en ellos, tampoco, ¿no? Un hombre que pone su corazón, en las manos de Dios, puede derrotar un ejército, qué buena frase, ¿verdad? Ajá, hay otra cosa, es que, me quedan dos vueltas, es, todos estos grupos, polixteístas, que andaban por esa zona, y de repente aparecen, como este chico, que habla de un Dios, un Dios, todo poderoso, y nada, no lo saca del fuego, no, no, creo que también, te diría muchas dudas, ¿cómo han tenido tantos dioses, para cada cosa, y en un momento crucial, un todo Dios, los vencer, el pueblo politeísta tenía sus dioses de la cosecha y la fertilidad y de la batalla y de esto y del otro y aquí llega a este pueblo con un solo Dios David dice es el todopoderoso y él vence a todos los otros eso fue un cambio de paradigma para ellos ¿qué podemos en esta historia aprender acerca de Dios? ¿qué nos enseña esta historia sobre Dios? que Dios es fiel ¿qué más? que Dios pelea por uno la batalla es del Señor ¿qué más? Dios salva sin necesidad de espada ni jabal y Dios igual sigue salvando ¿ok? no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu yo veo aquí que Dios sabe a quien manda cuando yo veo esta historia lo que veo mucho es la juventud de ese muchacho tenía que ser un joven impulsivo lleno de valor y yo sabía que tenía que ser un muchachito impulsivo para ganar esta batalla Dios sabía muy bien a quien estaba enviando a esta batalla también tenía un don dispuesto esa es mi siguiente pregunta ¿quién tiene que batallar? ¿Dios o nosotros? en la batalla ¿quién tiene que batallar? ¿Dios o nosotros? la batalla es de Dios pero usa sus instrumentos bien ¿cómo podríamos poner eso? a ver Juan Carlos a Dios rogando y con el mazo dando muy bien a la tica ¿ok? pero si con Dios la confianza puesta en Dios no en nuestras habilidades pero después dele con tus habilidades y con todo ¿verdad? y esto es una enseñanza muy importante para nosotros como David no se puso cuando salió Goliat no se puso a orar no sacó la onda ¿verdad? sí o señor cáigale un rayo ¿verdad? y voy a andar corriendo Goliat detrás hasta que le caiga el rayo no él usó lo que ¿verdad? sus habilidades pero su confianza estaba puesta en Dios no en sus habilidades ¿qué es lo que es el polvo que uno cuando tiene que pintar esto tiene que mantener lo que dijo que iba a hacer no puedes cambiar el argumento cuando vas corriendo a la mitad de hacer el trabajo ok tienes que mantener lo que habías dicho y lo que habías dicho hacer y y tú cumples con tu lado y no cambias el el plan ¿y hasta cortar cabeza nada y todo lo que pasa sí hasta cortar cabeza no lo iba a encarcelar o qué sé yo poner a no bien hecho ok Juan Carlos no 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 por eso porque no en la hora de Dios con ustedes cuando abren mar y luego está en la semana del juego pero cuando cambia la dinámica como fue y siempre ahí en Moisés inclusive eso me hago pensar aquella batalla donde Moisés tenía que mantener las manos arriba pero Josué le estaba con el mazo dando allá abajo y ¿verdad? a Dios confiando y Josué con el mazo dando o sea no era solamente Dios dando todo a veces sí en las plagas se vieron algunas de esas y Dios abrió el mar hizo cosas pero también había momentos donde se combina y nosotros tenemos que aprender eso ¿verdad? Exacto tenemos que cooperar con Dios y de estar sintonizados con él y prepararnos y confiar y confiar en él como los estudiantes que no estudian valga la redundancia ¿verdad? los no estudiantes que llegan al examen ¿verdad? a ver que Dios les revela ¿verdad? y es un poquito de las dos la confianza puesta en Dios igual cuando hablaba de David en la introducción del cortesano dijo yo conozco un músico y es bueno y el Señor está con él y eso es ¿verdad? si tú tocas un instrumento no puedes charanchanchan a la guitarra y que Dios te unja más o menos va a ayudar pero póngase bueno ¿verdad? y Dios unge eso y eso aplica para todo el músico el que escribe algo el que predica el que ministra a los niños lo que sea tú te preparas y Dios te unge y es una combinación de las dos ¿qué nos llevamos de esta historia entonces? ¿cuál es la aplicación que nos llevamos rapidito? la batalla del Señor gracias ¿qué más? la confianza está en él ¿qué más? el adiestra mis manos para la batalla ajá Dios adiestra nuestras manos para la batalla ¿qué más? bien no importa el tamaño del enemigo no importa el tamaño del enemigo nuestro Dios es más grande ¿qué más? recordar no llevarse la cabeza como trofeo sino recordar quién lo hizo luego en la historia David inclusive le regresan la espada de Goliat y en algún momento la tiene también ¿conectando al principio y al final por tu primera figura que tú dices los gigantes cambian son los gigantes que contemporáne se contemporáne y hay que enfrentarlos con las herramientas que tú tienes en el momento que tú dices los gigantes los gigantes de hoy en día no los vamos a enfrentar con piedras los vamos a enfrentar con argumentos con tesis con demandas legales no sé cómo sería pero hay que están contextualizados y hay que pelear en este en este contexto David lo hizo en ese contexto pero el Dios es el mismo y las lo que nos llevamos es lo mismo quiero cerrar con ¿se acuerdan la semana pasada hablamos de cómo la historia de David y Goliat era profético de Jesús y David era un prefigura un tipo de Jesús y quiero cerrar leyendo esto nada más dice ambos David y Jesús y tengo ocho verdades dice ambos David y Jesús representaban a su pueblo lo que le pasaba al representante le pasaría al pueblo ambos David y Jesús pelearon la batalla en el terreno que legalmente pertenecía al pueblo de Dios terreno que habían perdido ambos David y Jesús pelearon cuando el enemigo había podido dominar al pueblo al pueblo de Dios a través del temor y la intimidación ambos David y Jesús fueron enviados a la batalla por su papá ambos David y Jesús fueron despreciados y rechazados por los suyos ambos David y Jesús pelearon la batalla sin pensar en estrategias humanas ni en sabiduría convencional ambos David y Jesús ganaron la batalla pero sus enemigos no se rindieron voluntariamente así como los filisteos salieron corriendo y todo Israel tuvo que ir a conquistar el diablo anda moribundo pero mordiendo como una víbora que le cortan ¿verdad? y por último ambos David y Jesús pelearon la batalla donde la victoria estaba asegurada desde antes de comenzar que bonita esta historia ¿verdad? y pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración el si el el fue tataratatarabuelo de Jesús correcto y de hecho a Jesús lo llamaban hijo de David porque sabían que el Mesías venían del linaje de David entonces y un día Jesús va a reinar en el trono de David y es el trono de la sucesión de los hijos de David Señor gracias te damos por esta historia gracias porque tu palabra nos inspira y nos enseña Señor gracias Señor porque tú nos muestras cómo enfrentarnos a los goliad que tú has puesto Señor y queremos prepararnos queremos practicar con nuestra onda y las piedras y el bastón cada quien en nuestra área y a la vez poner nuestra confianza y nuestra fe en ti y en que tú ganas la batalla y estamos para servirte a ti Señor yo te pido Señor que tú asientes estas verdades en nuestros corazones y que nos inspires a través de esta historia Señor y que nos muestres cuando la batalla es tuya cuando hay un goliad que es tu enemigo y cuando podemos aplicar estas verdades Señor para ganar victorias para tu reino y para que tu nombre sea levantado y conocido entre las naciones gracias Señor Jesús y Padre te pido tu bendición sobre cada uno que está aquí llévanas con bien a nuestras casas y que podamos esta semana Señor darte gloria y testificar de ti como embajadores de tu reino Señor gracias te damos amén amén si quieres prepararte un poco lea capítulo 18 al 20 y vamos a ver la amistad de David y Jonatán